Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quería informar que voy a hacer un video de preguntas y respuestas, así que si tienes alguna pregunta por favor déjamela aquí abajito en los comentarios. Ya tengo algunas preguntas ahí recopiladas de las que me dejaron en Instagram porque ahí también les puse una fotografía para que me dejen también ahí escritas las preguntas, pero bueno, si tú no me sigues en Instagram puedes dejarme las preguntas aquí en los comentarios y para no hacerles la espera tan larga les voy a dejar aquí un videíto, son unas pequeñas tomas de lo que estuve haciendo este fin de semana. Bueno, el domingo 4 nos fuimos a una feria de libro que hicieron por aquí por la zona donde vivo, ahí había puestecitos de artesanías, de comida, pero sí estaba un poco como solo, porque en esta feria de libros solamente fue una librería, la librería Girón, que bueno, esta librería vende libros en español nada más, pero pues también hay otras librerías que tienen su sección en español como Barnes & Noble y bueno y otras tantas, pero yo creo que esta feria de libro fue organizada por Girón nada más porque era la única que estaba ahí. Bueno, como les comentaba había variados trabajos o varios proyectos artesanales y también vi por ahí un puestecito con muchos dulces de mi tierra de Monterrey, yo estaba bien emocionada porque vi unas empanaditas de cajeta y había otras de piña, bueno las normales y también unas que se le conocen como chorreadas y yo estaba así como que tan encantada que no me había dado cuenta que también había glorias y a mí me encantan las glorias pero no las vi y hasta ahora que estoy viendo el video que aquí lo puse a editar los vi y yo no, no puede ser las glorias y no pregunté en dónde estaba localizado el puesto o la tienda y bueno también hubo por ahí bailes folclóricos, fue ahí en una escuela de danza, me parece que este es de Morelia, la verdad no estoy muy segura, este baile creo que sí es de allá, la verdad no recuerdo muy bien, el presentador informó que los bailes de qué estados eran, la verdad yo pensaba que tal vez por ahí pudiera aparecer alguno de Monterrey pero pues no, después también hubo unos niños, la verdad es que me gustó, se veían así como que muy tiernos porque estaban bailando ahí la danza de los viejitos, nada más que sencillo, nada más alcancé lo último y bueno ese es el que les comentaba que era de Baja California, bueno el siguiente día el lunes 5 como fue a sueto, fue el día del trabajo, nos fuimos al centro de Chicago y bueno primero pasamos por el jardín de los sobrevivientes del cáncer, así se le llama a esta zona, la verdad es que muy tranquila, hay un caminito por ahí y puedes llegar a unas canchas que están de tenis, que están por ahí atrás y la verdad es que sí es impresionante de un lado los edificios y del otro lado la zona verde y después el lago, después nos fuimos caminando por todo ese caminito atrás de las canchas de tenis y llegamos al lago ahí donde están todas las lanchitas, ese barco se veía impresionante de pues cerca entonces ahí chiquitito y el barco pues enorme, ahí va mucha gente a andar en bici, a correr, a andar en patines la verdad es que hay mucho, mucho deportista en esas zonas y esta lanchita me llamó mucho la atención por el decorado que tiene, yo ahí les puse la fotografía en Instagram de un paseo en esta lanchita pero claro que no me subí, como saben yo no sé nadar y la verdad es que sí me da miedo ahí la lanchita es ahí temblando y aparte como que no tiene demasiada seguridad o no sé, así lo noté o será por el mismo temor que tengo yo hacia las profundidades después cruzamos y llegamos a esta fuente, es la fuente Buckingham, así se le conoce está muy bonito, tiene por ahí unas esculturas como de caballitos de mar y eso después en esta parte, este es el jardín de las rosas, tiene ahí unas cuantas, no está muy tupido me imagino yo que por la temporada que no está muy lleno después seguimos avanzando más y llegamos, estos son como unos jardines atrás están los edificios del Instituto de Arte de Chicago está tanto la escuela como el teatro para las exposiciones y ahí estaban tomando clases de baile después llegamos a la Plaza Millennium y este es como un escenario bueno no es como, es un escenario es de teatro, de música, de danza se le llama Harris, bueno el teatro Harris y después llegamos a la Cloud Gate o también se le conoce como Alubia por la forma que tiene la iluminación sí nos jugó un poquito porque se ponía así nubladito y después soleado pero la verdad es que la vista que te da esa alubia o esta escultura se veía así impresionante y bueno ya después de ahí ya nos regresamos y llegamos a casita la verdad es que fue un recorrido bastante corto porque nos salimos tarde de aquí ya después regresaremos para ver a detalle mejor zona por zona gracias por acompañarme y recuerda si aún no te has suscrito al canal suscribirte que ya pronto empezaré a subir videos de tutoriales nos vemos en el próximo video